Lucero llegó muy animada al aeropuerto de México, donde fue cuestionada por el reciente concierto que ofreció con su ex esposo Manuel Mijares, donde algunos incluso los vieron coqueteando. Lucerito también respondió a las recientes publicaciones que aseguran que la cantante es multimillonaria, pues habría acumulado una fortuna de 20 millones de dólares durante su carrera. Por último, Lucero habló de la serie biográfica que prepara Gloria Trevi, donde podría tener protagonismo, pues recordemos que Sergio Andrade, quien estuvo en la cárcel acusado de delitos sexuales contra jóvenes cantantes, fue productor de Lucero cuando ella tenía 13 años. Desde entonces ha habido todo tipo de rumores, como el que asegura que Andrade estaba enamorado de Lucerito. ¿No hay como cierto temor que te mencionen en la serie? ¿Has hablado de ese tema? No, pero yo ¿por qué voy a tener temor en la vida? Yo no tengo temor de nada. Araceli Arámbula, por ejemplo, dio un tema legal para que no la mencionaran en la serie Luis Miguel, porque no quería que su nombre apareciera, que no le inmiscuyera en ese tipo de cosas. Por eso te lo preguntamos, porque finalmente dicen que van a manejar tu nombre para esta bioserie que preparan de Gloria Trevi, por la relación que tuviste en cierto momento con Sergio Andrade. Pues yo creo que no tendría, pues así que digas, wow, voy a salir media hora, no creo, pues yo creo que será una mención por ahí pasajera, pero pues no tendría nada de raro, ¿no? Hasta donde yo entiendo, hay cosas públicas que no puedes guardar. Si se hablara de algo íntimo o privado mío que nunca se ha publicado y que fuera algo que yo contara ya personalmente, bueno, lo tendría que contar yo, al final del día no tengo, ¿cómo te explico? Como que no hay nada que yo tenga que resguardar de una vida confidencial que no me gustaría que se hablara. Claro que tengo mi vida privada, tengo mi vida íntima y claro que nosotros no la ventilamos a algunos de los artistas, pero al final del día, pues nada, nada, así que digas, ay, qué onda. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.